En contacto con... Tengo el gusto de saludar este mediodía y le agradezco el tomarnos el teléfono al secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado. Secretario, ¿cómo está? Buena tarde. Bien, Luis, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y saludarte a tu auditorio. Oiga, platicar con usted. Anuncian cambios en el Instituto de Pensiones del Estado. Sale Armando Adriano Favre, llega Octavio Gil. ¿Ya le tomó protesta? Efectivamente, fue hoy a las 10 de la mañana. El gobierno del Estado, Javier Duarte Ochoa, me dio indicaciones de que le tomara protesta a Octavio Gil como nuevo director del IPE, en función de que Armando Adriano, por motivos personales y familiares, ya con anterioridad le había presentado la renuncia. Y obviamente el propósito de este nombramiento es fortalecer nuestro Instituto de Pensiones del Estado. Octavio Gil venía trabajando y desempeñándose dentro de la misma estructura del IPE. ¿Es un hombre que conoce del mismo? ¿Podrá salvar el barco ahí? Conoce perfectamente el funcionamiento del IPE. Sabe, tiene relación con todas las organizaciones sindicales que forman el Consejo Directivo. Y obviamente que es un servidor público con eficiencia y eficacia. Que conoce perfectamente qué es lo que debe hacer para fortalecer los finanzas del Instituto de Pensiones del Estado. ¿Mantendrá Octavio Gil, por instrucción del gobernador, la comunicación abierta con los pensionados para evitar problemas? Con todo el mundo, no solamente con los pensionados, con los ayuntamientos, con el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y con los amigos autónomos, que son los patrones, obviamente, y con los trabajadores, que somos nosotros, que trabajamos en el gobierno del Estado. Evidentemente siempre que hay una renuncia, hay un proceso de entrega-recepción. Los motivos que ha presentado Armando Adriano son motivos personales y familiares para ausentarse del cargo, pero ¿se le va a someter a una auditoría, se le va a hacer una revisión a las cuentas del IPE? Pues prácticamente es una transición terza, diría yo. O sea, el director de Administración y Finanzas es el contador Octavio Gil, que hoy asume la dirección. Realmente él es el responsable de la forma financiera y administrativa del Instituto de Pensiones del Estado, y prácticamente se tendría que entregar el mismo, ¿no? Sí, claro. Oiga, el otro tema es, bueno, pues ahí mismo el Instituto de Pensiones tiene una relación directa con la Universidad Veracruzana, y bueno, la semana anterior hubo una controversia entre las posiciones del gobierno del Estado. Nosotros le hemos comentado claramente, nosotros vamos a privilegiar el diálogo, independientemente de que la rectora haya acudido a las instancias legales, nosotros siempre privilegiaremos el diálogo y creemos que vamos a llegar a un acuerdo, porque hay la intención, no es la intención, sino el propósito, pero además siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo del gobierno del Estado, de seguir apoyando a nuestra máxima clase de estudios. Es decir, siempre se la ha venido apoyando, obviamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, pero lo vamos a seguir haciendo, de eso que no quede la menor duda. ¿Usted ya platicó con la rectora Sara Ladrón? Siempre hemos estado en contacto, o sea, siempre hemos estado en contacto con la rectora, o sea, ella obviamente está atenta y pendiente, al igual que nosotros, y estamos privilegiando el diálogo, no creo que lleguemos necesariamente a los tribunales, pero bueno, esa es una posición que ella y nosotros la respetamos mucho, pero creo que este asunto se tendrá que resolver mediante el diálogo. Señor secretario, por último preguntarle, esta semana ha sido también una semana cargada de asuntos muy lastimosos para la sociedad, el tema de la aparición de los cuerpos de estos jóvenes en Tierra Blanca, ahí en este rancho en Tlaliscoyan, la desaparición y aparición también ya muerta de una reportera. Estamos viviendo, Veracruz, un estado de ingobernabilidad. ¿Qué pasa? ¿Es un estado fallido? ¿Qué está sucediendo? Lo cierto es que hay delitos y obviamente en cualquier ciudad o en cualquier parte del país o del mundo y nosotros tenemos que, como gobierno, no solamente prevenir los delitos, sino en casos cuando un delito se cometa, pues tenemos que, la fiscalía tiene que hacer investigaciones correspondientes, tiene que consignar a los presuntos responsables y en ese sentido estamos atentos y pendientes. Es muy doloroso y muy lamentable que ocurran estos hechos. Compartimos el dolor de las familias y obviamente a quien más perjudica en este tipo de eventos, pues es a la imagen del gobierno del estado. Señor, ¿cuál será la posición del gobierno de Veracruz ante la petición que han hecho legisladores del PRD para someter a juicio político al gobernador Javier Duarte? No, 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 no conozco esa petición. Simplemente no la conozco, por lo tanto no puedo opinar al respecto. Yo le agradezco, como siempre, el tomarnos el teléfono. Que tengan buenas tardes. Gracias, gracias, buenas tardes.